Hola amigos, mi nombre es Roberto Rodríguez, aquí a Handle's Hilton Hande. Hoy vamos a hablar sobre el Genesis Sedan, este es un carro de lujo. Y vean ustedes los toques que tiene aquí. Aquí vamos a caminar alrededor del carro para que vean las diferencias entre el 2014 y el 2015. El grille al frente es completamente rediseñado dándole un toque europeo. Ustedes se fijan, es muy exquisito en sus cortes, las luces, las llantas, vean los espejos. El diseño de atrás también lo han rediseñado completamente. Este carro es de lujo, tiene los dobles tapas en este lado y en este lado. Eso lo hace ser un super carro, es el 5.0 Genesis.